Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos O es un orgullo el que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción El día se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón No me hagas menos No te me vayas, no me desprecies No me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Con que te adoro ¡Nos vemos en mi sol! ¡Gracias!